El Fórum Mundial de Innovación recibirá a destacados investigadores, ejecutivos, emprendedores y coach que ofrecerán un total de nueve conferencias sobre innovación y liderazgo. Buenas tardes, mi nombre es Josué Romero, soy estudiante tecnológico de Monterrey Campus León. Estuve de diseño industrial y la verdad me está pareciendo un evento muy importante ya que es una plataforma importante para nosotros como estudiantes que nos abran como el panorama y sobre todo que nos enseñen y que nos den a conocer estas herramientas ya que pues es una base importante para nuestro futuro. Juan Pablo Dau de Guadalajara. Decidí venir al Fórum porque veo que hay buenos expositores y se pueden adquirir muy buenos conocimientos e ideas para el futuro aquí en este Fórum. ¿Hasta ahorita qué tal te parecen las cosas? Muy buenas, hasta eso, muy buenas ideas, muy buenos conceptos y si he adquirido ideas que puedo utilizar en algún momento de mi vida, muy recomendable la verdad. Para esta primera jornada se contemplan además a Michael Martín, Jorge Cuevas, Daniel Pink y Chris Anderson. Para mañana están previstas las presentaciones de Stanislaw Bagrach, Mastretta Kars, Paul García Mila y Luke Williams.